El mundial de fútbol, tiempo santo donde todo vale. El mundo entra en un vértigo paralizante mientras la suerte de unos, de todos, de alguna u otra forma depende de un balón. De una decisión depende tu destino. Un movimiento falso, una mirada perdida y se acabó. ¿Bueno? ¿Sabe lo que hace una hiena? Es el chingar que se mete en su territorio. Yo soy esa hiena. Y esta es mi selva. En este mundo no hay justicia. Porque Dios nos perdona a todos. Perdona a todos nuestros pecados. La traición no hueles en el aire. Estos son días de gracia. La chingada con las reglas espesas son para los árbitros. Después de todo, vivir en México es jugártela día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no. A veces no. A veces ganas y la acción. A veces ganas.